Le agradecemos a Ruth y vamos a dar pie y espacio a Pedro Landa, a quien tengo el honor de presentarles y de contarles que Pedro es ingeniero agrónomo de la Universidad de Buenos Aires, es director técnico de la Organización Internacional Agropecuaria, OIA, es socio fundador del Movimiento Argentino de Producción Orgánica, el MAPO, socio fundador de la Cámara de Certificadores de Argentina, CACER, también socio fundador de la Asociación de Carne de Ganado Natural de Estados Unidos, el NCBA, y miembro del directorio del Instituto Rodeis de Estados Unidos. Además es miembro del directorio de la Fundación Raquel y Pamela Schley y productor agropecuario, por lo tanto esta última función o actividad también es que Pedro es muy conocedor de lo que realmente le pasa a un productor, lo está diciendo desde su carne. También podemos compartir que Pedro es un referente para los que estamos en Argentina, y los argentinos es un honor tenerlo, es un referente que ha apoyado al movimiento orgánico desde sus inicios, tiene expertise en la materia, tiene vasta experiencia de haber trabajado en los cinco continentes, y con más de diez mil productores, así que bueno, con esta presentación de Pedro me complace cederte cuarenta y cinco minutos, que son los que están establecidos para ti Pedro, así que adelante por favor. Bueno, muchas gracias, gracias sobre todo a ICA, a SIAO, a Ecovalia, realmente es muy importante esta oportunidad, es muy importante poder compartir esto, y lo comparto como miembro del Instituto Rodeis, a quienes conocí hace solo diez años, y para los que son investigadores que están escuchando esta presentación, van a entender lo difícil que es probar el sentido común. Yo soy un simple ingeniero agrónomo, no tengo un doctorado y no soy investigador, soy productor agropecuario, y tengo la oportunidad de trabajar en distintos lugares del mundo, con pequeños productores, con grandes productores, pero sí, insisto, para los investigadores, recién la presentación de Ruth me hizo hasta inclusive agregar un par de transparencias a la presentación que tengo que dar yo, para reorientar, porque fue excelente, o sea, el sentido común dicta lo que estamos viendo en su presentación, todo lo que compartió, pero ¿cómo hacemos para comprobar el sentido común? Es muy difícil para la investigación, lograr comprobar el sentido común con evidencia, evidencia que vaya a un paper, y que ese paper sea sujeto a revisión por pares, y que pase todas esas pruebas, entonces, cuando hablamos de agricultura orgánica, nos falta muchas veces poder comprobar lo que todos sabemos y sentimos, lo que percibimos, ese equilibrio de la naturaleza que está en cada alimento, ese equilibrio de la naturaleza que nace del suelo, y que es, en realidad, el eje conductor del Instituto Rodale, es justamente la salud del suelo, y de ahí nace el equilibrio de la naturaleza que nosotros, en nuestro accionar, estamos afectando, diría muchos sin intención, pero estamos afectando seriamente, y esto tiene que ver con la pandemia y con todas las situaciones, porque la pérdida de biodiversidad genera un montón de rupturas de barreras que frenan a lo que sería la ruptura de todo el equilibrio, porque esto que tenemos en la pandemia es una ruptura del equilibrio, una zoonosis, de la cual la mayoría de las enfermedades que el hombre tiene hoy son zoonosis, depende de los autores que miremos, el 60% de las enfermedades del hombre son provocadas por zoonosis, o sea, vienen de los animales y pasan al hombre, y otros dicen que el 75% son provocadas, entonces esto es un llamado a repensar lo que estamos haciendo, a repensar nuestra relación con los alimentos y cómo se producen, y este llamado de atención viene a darnos un marco a los que trabajamos en agricultura orgánica, como para poder impulsar más la difusión de lo que es la agricultura orgánica, qué significa todo eso, tanto en internalidades como en externalidades, con relación a las otras propuestas de producción de alimentos, y algunos que no sé si podemos llamarlos alimentos, porque los multiprocesados, no podemos analizarlos, no podemos descubrir qué tienen, porque es tal la mezcla y la distorsión de sus elementos, que ni siquiera creo que nuestro organismo los reconoce bien como, por eso la presentación de Ruth no los conoce como alimentos, son una mezcla de nutrientes desordenada, no armónica, totalmente distinta a la que nos ofrece la naturaleza, que muchas veces el equilibrio ni siquiera podemos saber exactamente cuál es, ni descubrirlo, pero que lo estamos rompiendo no hay duda. Entonces el Instituto Rodale, en su planteo, entiende que se sana a las personas a través de los alimentos, y se las sana a través del suelo. Y da un vuelco, porque acá vemos agricultura orgánica regenerativa. La agricultura orgánica en todas las normas, que son normas oficiales, estamos justamente en CIO, que es una comisión formada por todas las autoridades de control de la agricultura orgánica, con quien con Ingeniero Ramírez tuvimos la oportunidad de participar en la primera reunión de este grupo como oyentes, en el 2005 en Nicaragua, y vimos cómo se fue formando todo esto. Por eso cuando Graciela nombra al Ingeniero Ramírez y me nombra a mí, es por edad, es por trayectoria, bueno, evidentemente hace muchos años que estamos en el sistema, y hemos tenido la oportunidad, y los productores y la gente nos han dado la oportunidad, como esta, que me dio el rol de formar parte de su director y poder estar comunicando una institución que es de Estados Unidos, de habla inglesa, a los que somos de habla hispana. ¿Por qué? Porque estas investigaciones no tienen idioma. La naturaleza no tiene idioma. Es más, la naturaleza en este momento no reconoce que existe una pandemia. Si vamos a los campos, todos los productores están produciendo normalmente. No se ha detenido el proceso productivo para nada. La naturaleza sigue en plena producción con un montón de trabas externas, pero no internas, y menos de la naturaleza. Menos, porque la naturaleza no se dio cuenta que existe un coronavirus. El pionero del Instituto Rodale, el señor Rodale, J.I. Rodale, empezó en el 47 fundando lo que es la investigación que hoy lleva el Rodale. Y comienza por este dicho que suelo sano, alimento sano, personas sanas. O suelo saludable, alimento saludable, personas saludables. Porque es imposible concebir un alimento equilibrado si no sale de un suelo equilibrado. Y tampoco es posible concebir una persona sana si no come una dieta equilibrada. Y recién Rukh Sharondin nos explicaba con mucha claridad la importancia de la dieta y cómo la dieta esta se ha ido desvirtuando y nos lleva a una dieta que no es lo que el organismo necesita. Y como yo digo, ni siquiera a veces reconocemos como alimentos, o sea, nuestro organismo, lo que le estamos dando con azúcares y con un montón de componentes que no son los que estamos esperando. Pero lo importante es pensar en la evolución que tiene este legado. O sea, cuando Rodale comenzó con su visión de agricultura orgánica, muy temprano, en la década del 40, cuando terminada la Segunda Guerra Mundial, empezaron los pesticidas a revolucionar la agricultura convencional como una solución mágica. Él marcó un inicio que fue seguido por su hijo, por Bob Rodale, que va a lo que es la agricultura regenerativa. Y al Rodale le interesa hablar del presente y del futuro. Sí recordando el pasado, pero estamos viviendo un presente y construyendo de esa forma nuestro futuro. Y la agricultura orgánica regenerativa es nada más y nada menos que ese margen que tenemos en las normas. O sea, las normas nos dan un margen en el que dice, las normas dicen, se están haciendo tan mal las cosas que pedimos que como mínimo se mantenga o mejore la biodiversidad. Se mantenga o mejore la fertilidad. La agricultura orgánica regenerativa dice que se mejore. Entonces, para esos productores que están en la parte superior del cumplimiento de la norma, que no solo mantienen, sino que mejoran, ese es el trabajo del Rodale. Para ese futuro que estamos construyendo hoy y que lo construimos a través de un suelo que se mejora, a través de, vamos a verlo en las investigaciones, a través de un montón de herramientas tecnológicas disponibles probadas científicamente para mejorar la fertilidad del suelo, para mejorar su salud y de esa forma los alimentos y la salud de las personas. Aquí puse para que ubiquen donde está el Instituto Rodale, es el punto rojo que tienen pequeño en la pantalla, en el estado de Pensilvania, en Estados Unidos, y ese instituto tiene esta vista desde afuera. O sea, es un complejo interesante en 150 hectáreas, con todas pruebas científicas, algunas que datan de 1981, o sea, con una continuidad en el tiempo muy importante, con seguimiento de datos, y con un montón de instalaciones y comodidades. ¿Para qué? Para que la gente se pueda acercar al orgánico, porque lo más importante que debemos hacer desde el orgánico es comunicar el resultado de las investigaciones, comunicar los resultados que tenemos nosotros, para que la gente sepa que es una opción válida, que es una opción desde todos los aspectos, mejor y rentable. ¿Por qué? Porque es sostenible en todos los aspectos, en lo económico, en lo energético, en lo social, en lo ambiental. Y estas son las investigaciones foco del Rodale. Y yo sé que ustedes leen la transparencia, por lo tanto, es importante entender que todas estas investigaciones miran a ese futuro que yo digo. ¿Por qué? Porque el crecimiento de la agricultura orgánica regenerativa es la visión de futuro. O sea, se hizo como un alto que todos los gobiernos marcaron en sus normas, como yo digo, pero mantenemos o mejoramos. Perfecto. Esa es la línea de base. La línea de base es mantener, porque veníamos perdiendo tanto que solo con mantener se considera suficiente. Pero se nos viene encima el cambio climático y, por supuesto, como objetivo principal, es la mejora de la salud humana. La investigación del Rodale es un catalizador para este cambio necesario. Cambio que justamente sufrió un rumbo inverso después de la Segunda Guerra Mundial. Porque veníamos de una agricultura que tenía una relación con el medio ambiente que le permitía ser equilibrada y armónica con ese proceso y la aceleración de estas supuestas soluciones mágicas desvió totalmente. Y creo que el cambio, en realidad, de nuestra relación con la naturaleza empezó hace 200 años con la Revolución Industrial, cuando aceleramos los procesos sin medir las consecuencias y, sobre todo, como dice acá, el impacto. ¿Cuál es el impacto de las formas de producir? ¿Cuál es el impacto de las formas de vivir? ¿Cuál es el impacto que estamos causando? Todos sabemos que, cuando vemos cambio climático, el impacto es negativo. Y tenemos que ver cómo lo mitigamos y cómo nos adaptamos a ese cambio. Siempre pensando en que el ser humano es quien recibe el resultado positivo o negativo de nuestra forma de gestionar el planeta. Dentro de ello, los alimentos, pero el planeta estamos gestionando. El estudio más largo del Instituto Rodale es el estudio de sistemas agrícolas, que en inglés es el Farm System Trial, que empezó en 1981 en 5 hectáreas. Y acá voy a hacer un pequeño alto. 5 hectáreas. ¿Es representativo? Sí. Y en Argentina tuvimos, durante muchos años, una estación experimental en el Instituto Nacional de Investigación Agrícola de Argentina, que es el INTA, en General Villegas, que producía, en forma sostenible, desde 1976, ganadería, y a partir del 92, agricultura y ganadería, en una superficie de 170 hectáreas originalmente. Los productores, como en Argentina las extensiones son grandes, decían, eso no es representativo. Sin embargo, los logros económicos, ecológicos y productivos físicos eran muy superiores, duplicando, duplicando, las medias zonales. Duplicando. Y en las económicas, en algunos casos, lo multiplicaban por 4 o por 5. Eso se discontinuó por distintas razones. En el año 2006, aproximadamente, se discontinuó ese modelo que venía dando datos concretos de qué pasaba con la agricultura orgánica en Argentina. El Rodale, en 5 hectáreas, tiene 72 parcelas donde compara agricultura orgánica con agricultura convencional. ¿Y qué compara? Compara datos productivos físicos, datos económicos, datos de energía y esos datos son todos relevados y manejados por la Universidad de Pensilvania porque es muy importante cuando pensamos en los datos que nos muestran en publicaciones o que nos muestran en presentaciones cuál es la solidez de esos datos. ¿Quién está detrás de esos datos? Porque nosotros, como productores, tomamos datos a nuestra manera y sacamos conclusiones, pero no siempre tienen rigor científico y para que algo sea comunicable y defendible, como yo decía, un paper, tiene que tener rigor científico y tiene que haber pasado por filtros de revisores pares para que eso pueda ser considerado como una información válida y sólida como para ser representativa. Este ensayo que compara convencional con orgánico tiene tres tipos. Uno que se basa en abono orgánico, que el abono orgánico puede ser desde compostado hasta, en este caso, hay una granja productora de leche, una lechería que aporta desechos animales para generar un abono. Otro es, la fertilidad se maneja a través de leguminosas y otro con agricultura convencional a través de químicos. Estos tres ensayos tienen un seguimiento de casi 40 años. Ya en la década del 2000 se incorporó la agricultura OGM, entonces el ensayo de agricultura convencional está dividido en genéticamente modificado y no genéticamente modificado. hoy esos datos son, yo diría que abrumadores porque aquí tenemos algunos de los datos, se habla de que luego de una transición de cinco años los rendimientos convencionales son igualados o superados, superados y acá esto es un llamado un llamado importante de atención a los organismos oficiales que controlan la agricultura orgánica porque siempre hay una señal de alarma cuando un productor tiene un rendimiento alto y dicen hubo un problema y enseguida hasta la agricultura convencional denuncia esos casos porque dice ¿cómo puede ser que este productor tenga ese rendimiento? En años de sequía de sequía en años de estrés para el sistema estos sistemas orgánicos han comprobado que hasta han duplicado el rendimiento de un ensayo convencional en las mismas condiciones y la presentación tiene nada más que 45 minutos por lo tanto es poco lo que uno puede compartir en 45 minutos sobre todo un ensayo que tiene 40 años pero está claro que energéticamente y esto ya lo decía el ingeniero Molina que fue mi docente el único docente que tuve orgánico en la facultad en la década del 70 decía que la energía utilizada para producir alimentos convencionales es mayor que la contenida en el alimento o sea que el balance energético es totalmente negativo para el planeta y eso el consumidor no lo sabe pero lo está pagando porque son internalidades del sistema convencional que no se externalizan entonces acá está claro que desde el punto de vista energético desde el punto de vista productivo físico y desde el punto de vista económico al igual que el INTA demostraba en General Villegas acá tenemos de 3 a 6 veces más rendimiento económico para el productor orgánico que el productor trabaja para un resultado económico para hacer sostenible su producción y nosotros necesitamos que un pequeño productor y un mediano y uno grande sean sostenibles en el tiempo porque necesitamos que sigan haciendo el trabajo que hacen correctamente porque lo que hace un productor sobre todo un orgánico no genera la exhibición de químicos y genera una mitigación del cambio climático a través de la captura de dióxido de carbono en el suelo paso de este estudio a otro estudio que al que le agregué un par de transparencias recién mientras escuchaba a Richard Rondin porque es muy importante hay un estudio de sistemas vegetales que empezó en el 2016 es nuevo es nuevo el otro desde el 81 el Rodale el Instituto Rodale viene desarrollándose muy fuerte porque no se olviden que es una organización sin fines de lucro que vive de las donaciones y el dinero no está en el sector orgánico en general salvo que el consumidor o que un político o que una empresa entienda que somos todos consumidores y que el planeta que estamos construyendo para el futuro lo vivimos nosotros y las generaciones futuras no hay mucho dinero dedicado al sector orgánico los esponsoreos son todos del sector convencional entonces estos estudios este estudio nuevo que va a llevar un estudio para 20 años programado que es de vegetales justamente trabaja en lo que nos explicaba recién Ruth en cuál es la concentración de nutrientes porque hay que probarlo científicamente hay que salir a demostrar que un alimento orgánico es superior nosotros sabemos que es por sentido común superior nosotros entendemos que cuando se fertiliza con urea se aumenta el continente donde se distribuyen esos nutrientes por lo tanto la densidad de nutrientes es menor el sentido común lo indica pero eso hay que probarlo científicamente porque tenemos por otro lado estudios de universidades como la de Stanford que salen a decir bueno es lo mismo y siempre recuerdo de ese estudio que hizo tanto ruido en el sector orgánico decía muy chiquitito al final pero tiene menos residuos de tóxicos no hay pesticidas o sea no hay antibióticos lo decía como algo muy pequeño sin embargo por la resistencia microbiana que provocan los antibióticos en lo que es la ganadería industrial sobre todo mueren 700.000 personas por año o sea no es un número chico de gente que muere por un problema de resistencia de los antibióticos y eso lo causa la agricultura industrial pero si no medimos y no podemos demostrar no podemos defender esos resultados este estudio que está llevado a cargo por Gladys Sinati una doctora porque el Rodel tiene muchos investigadores que son todos PHD por supuesto está trabajando justamente en esto que tiene que ver con lo que explicaba Ruth ustedes ya leyeron y por qué porque este es el planteo que se hace desde la investigación como en en una organización que es la red de acción de pesticidas de Estados Unidos en el 2002 se liberan un dato de qué pasó de 1975 al 2011 y cómo creció obesidad diabetes cáncer de chicos el autismo que es un tema particular y otros problemas que crecen en muchos casos debido a los alimentos y debido al desequilibrio de los alimentos que nuestro organismo insisto como decía muy bien Ruth no reconoce no necesita esos azúcares necesita los otros los que vienen una pera madura que uno siente que el sabor trae ese dulce que queremos pero además del dulce hay un balance de minerales detrás y basado en esto dos transparencias voy a compartir porque cuando cuando estuve conversando con Gladys Sinati este tema con la doctora Gladys Sinati yo decía qué maravilla lo que nos lo que vamos a poder demostrar y contar los orgánicos fíjense que esto es el cambio en las frutas y vegetales en su contenido de nutrientes desde el 50 al 99 de la Universidad de Davis o sea no son datos de un productor que midió son datos científicos y fíjense para ser corto porque no tenemos demasiado tiempo si queremos comer y recibir el calcio que además no es el calcio agregado en un alimento industrial super procesado es el calcio en las proporciones naturales que viene equilibrado con otros minerales que la naturaleza lo equilibró o sea podemos agregar calcio en un alimento pero hay un equilibrio que a veces hasta desconocemos que estamos rompiendo y que no sabemos no estamos seguros le estamos dando calcio pero no sabemos cuáles son las consecuencias secundarias de ese calcio para consumir el mismo calcio en un brócoli que en 1950 tenía 12.9 ahora tiene 4.4 necesitamos consumir tres veces más brócoli o sea tres veces más continente de planta para recibir la misma dosis de calcio y esto está comprobado y lo que está haciendo este estudio del Rodale es llevar esto a datos comunicables y además de un montón de cosas que se están viviendo que insisto si tenemos que hablar del estudio solo del sistema de vegetales necesitamos una hora para expresarlo y no sería yo quien lo debe expresar sino la doctora Sinati porque es tan rico y es tanto el detalle de lo que hay detrás que difícilmente pueda expresarlo yo y ella en una hora lo expresa cortito porque si nos ponemos a hablar necesitamos días para entenderlo pero sin lugar a duda hay un contenido de nutrientes en los alimentos orgánicos que es totalmente diferente hay un balance de esos nutrientes que es totalmente diferente y que justamente es lo que nuestro organismo necesita otro estudio muy importante tiene que ver con el impacto en las cuencas el impacto en las cuencas lo que están midiendo es el escurrimiento superficial que va en la pendiente al agua agua que después estamos afectando totalmente por exceso de fósforo nitrógeno inclusive la lexiviación de nitrógeno a las napas están midiendo cuál es la diferencia entre un sistema orgánico y un sistema convencional y siempre recordemos que los sistemas en el Rodail se tratan orgánico y convencional y los dos tienen dos tratamientos labranza cero y labranza convencional y la labranza cero va siempre con cultivos de cobertura que generan un cambio tremendo tremendo el cambio de un cultivo de cobertura porque modifica todo desde el carbono disponible en el suelo el tipo y calidad de proteína que hay en las plantas porque tiene nitrógeno disponible para tomar que no se lo estamos dando con urea se lo estamos dando en forma natural y ensamblado con los demás componentes que la naturaleza reconoce por lo tanto cuando se hicieron análisis de distintos alimentos sobre cultivos y eso está en el ensayo de vegetales la diferencia de la calidad y cantidad de proteína es tremenda ya eso ¿por qué? por los cultivos de cobertura por un nitrógeno natural ofrecido por la naturaleza entonces todos los residuos que van en este caso en el impacto sobre las cuencas ¿qué va al agua? ¿y qué sería lo que estamos afectando? recuerden que el agua esa es el agua que tomamos es el agua que usamos para riego es el agua que después nos va a aportar a nosotros un montón de elementos no propios del agua la podemos llamar potable porque cumple con ciertos parámetros pero resulta ser que tiene un montón de micro componentes a veces no medibles a veces medibles porque hoy en el río Parana en Argentina se detectó glifosato y ya forma parte de todo entonces eso evidentemente nuestro organismo no está preparado para recibirlo y muchas de las moléculas que se producen en forma química la naturaleza no tiene cómo digerirlas y hay algo que se llama duración medioambiental y algunas tienen 10.000 años porque no hay nada en la naturaleza que pueda tomarlo y complexificarlo porque es artificial y todo eso lo incorporamos al organismo hasta que llega un punto que cuando rebalsa estalla se descompensó no se sabe qué pasó seguramente es el aire que respiramos o el agua que tomamos o el alimento que consumimos que genera ese desbalance otro estudio es el estudio de cáñamo sabemos que el cáñamo cannabis activa que es la hay una una prima sexy del cáñamo el cáñamo es un cultivo industrial y depende de su contenido de THC o de CBD es para que se usa por supuesto que este cáñamo es un cáñamo pensado como cultivo de cobertura porque fíjese que es interesante cuando yo tuve la oportunidad gracias a a Tom Harding de conocer el Instituto Rodale y él me presentó a a a Jeff Moyer que es hoy el director ejecutivo me lo presentó porque yo estaba buscando soluciones como productor a la siembra directa sin el paquete tecnológico químico y decía la siembra directa como herramienta es maravillosa porque cuidamos el suelo no disturbamos el suelo y y generamos algo positivo para toda la vida interna del suelo y siempre hay que recordar que en una cucharadita una cucharadita hay 10.000 millones de microorganismos en el suelo más que los habitantes de la tierra entonces cada intervención que hacemos estamos afectando algo y por supuesto que cuando tiramos un químico esos microorganismos no están capacitados para recibirlo por lo tanto por más que nos digan que no pasa nada se mueren entonces cuando había visto ensayos de siembra directa en agricultura orgánica en universidades de Alemania de Canadá y y hace unos 10-11 años Tom Harding me lleva al Rodale y ahí veo la maravilla que estaban haciendo con los cultivos de cobertura como estaban haciendo siembra directa con cultivos de cobertura algo que en el 2002 o 2013 llegó a la Argentina y que hoy está difundiéndose en el mundo como si fuera algo nuevo y es muy viejo muy viejo para la agricultura orgánica es muy viejo este cáñamo es un ensayo como cultivo de cobertura de verano porque hay pocos cultivos de cobertura de verano hay muchos de invierno todos los cereales de invierno son cultivo de cobertura el nabón que es una brásica es un cultivo de cobertura de invierno la vicia o sea tenemos muchos pero de verano hay muy pocos y quizás uno de los más fuertes que nombra mucho Jeff Moyer en su libro es el sorgo y el cáñamo que se prohibió en la década del 60 en Europa y en la década del 40 en Estados Unidos ¿por qué? porque el THC o sea el cannabis activa con un efecto narcótico había sido prohibido porque era una droga pero este cáñamo es un cáñamo inclusive muy bajo en CBD que es el componente positivo para usarlo en salud y en salud se usa hace 5.000 años el cáñamo o sea no estamos redescubriendo nada está todo inventado estamos tratando de innovar sobre cosas que se descubrieron yo sigo conversando mientras ustedes la transparencia la pueden leer el estudio este es un estudio que en realidad empezó en el 2017 y que es un estudio a 4 años es corto porque es para un cultivo de cobertura el de la cuenca es un estudio a 6 años que ya tiene los primeros resultados que son interesantes de discutir también ¿cuáles son los programas de capacitación? porque si no hacemos difusión del conocimiento si no extendemos el conocimiento poco podemos aportar y cumplir con nuestra misión en este planeta que nuestra misión es difundir lo que entendemos como correcto y que sin duda lo es la agricultura orgánica hay un programa de veteranos para los veteranos de guerra que son muchos en Estados Unidos para convertirlos en productores orgánicos hay un programa que tiene que ver con lo que fue la presentación sobre la comida orgánica en los hospitales hay varios hospitales en Estados Unidos que están trabajando en alimentar a sus pacientes y a sus colaboradores empleados médicos con alimentos orgánicos porque entienden a la alimentación como parte de la solución de la problemática de la enfermedad por lo menos hay cinco en Estados Unidos en Wisconsin hay dos en el estado de Nueva York hay otro y este trabajo que está haciendo el Rodale junto con el Hospital Sanluc es un trabajo interesante porque Sanluc uno dice bueno es un hospital son 11 hospitales universitarios con 15.000 empleados el impacto que está teniendo eso y también gracias a a Ricard que trabaja o sea que es gerente de programas de gerente de campo en el Rodale tuve la oportunidad de conocer el programa y visitar en sus primeros estadios este programa es muy interesante y vemos cómo va impactando en la salud de la gente física y mental en volver a una armonía con la naturaleza que necesitamos y acercándonos o sea que es un programa muy importante agricultura de comunidades apoyadas que son los trabajos de comunidades con huerta conservación de la abeja como un un elemento fundamental de la naturaleza a cuidar por sus funciones agroecológicas por el trabajo que hace la abeja en el ecosistema el trabajo de compost que lo dirigía Rick Carr así empezó Rick en el Rodale tiene una maestría o sea en el compostado no es un compost casero es un compost impresionante que es el que se aplica en los ensayos y después bueno tiene otra otra serie de programas que son muy interesantes para considerar como una instalación porcina y algo importante todos los trabajos del Rodale son escalables o sea son muestras que si bien tienen una base científica pueden ser repetidas por un productor en el caso de las instalaciones de porcinos la característica de esto es que cualquiera puede ir verlo y aplicarlo y es un trabajo de cerdos sobre pasturas todo el año o sea es impresionante verlo y fíjense un detalle interesante me imagino que todos los que son europeos conocen a Claude Bourguignon yo lo conocí a través de Vida Sana en la década del 80 y Claude Bourguignon en uno en uno de sus libros habla de que en Francia a principio del 1900 había más de 290 variedades de peras distintas y que gracias a la evolución a la evolución de las variedades a fines de la década del 80 había solo tres variedades que eran las que prefería el consumidor o sea alguien convenció al consumidor que esas eran mejores pero resulta ser que no estaban adaptadas al medio por lo tanto cuando algo no está adaptado al medio yo debo crearle un medio ambiente no natural no natural que es la ayuda que dan muchos agroquímicos crean condiciones le combaten malezas enfermedades plagas entonces evidentemente no es posible con esas variedades de forma muy sencilla hacerlas orgánicamente en esta instalación de porcinos que se ha usado lo que llaman en Estados Unidos las razas hereditarias razas que provienen de mucho antes de la segunda guerra mundial o sea prácticamente provienen de antes de la revolución industrial y que están adaptadas al medio porque la selección natural fue dejando los individuos más adaptados al medio y esos son los que menos problemas tienen de parásitos por lo tanto no hay que usar antiparasitarios son los que están adaptados a las condiciones del clima en temperatura o sea cada zona agroecológica tiene individuos vegetales y animales adaptados a ese ecosistema cuando nosotros los cambiamos Estados Unidos yo no sé hoy pero recuerdo visitando un centro de investigación a fines de la década del 80 Clay Center en Nebraska había 84 o 87 razas vacunas y todas provenían del longhorn que era el ganado criollo que habían llevado en la conquista que se había desparramado por toda América o sea que de una raza original había 80 y pico de razas con distintas características y cada una era por aspectos productivos comerciales no por adaptación al medio o sea que esas razas no pueden desempeñarse correctamente y eso es parte de la agricultura orgánica que lo dice en sus normas y en sus principios busquemos individuos adaptados al medio donde vamos a producir porque la adaptación al medio es el primer paso para evitar tener que intervenir en el sistema que se desarrolla naturalmente y esta instalación de cerdos es maravillosa y si hablamos de bienestar animal vale la pena visitarla vale la pena verla pero todo esto que yo estoy diciendo mucho está en la página web de la Rodale o sea que ustedes pueden acceder a la información y bueno hay centros regionales la granja Poconos que es una granja en el estado de Pensilvania regenerativa regenerativa y recordemos que mucha gente entra a agricultura orgánica por problemas de salud aquí tenemos ese caso por un problema particular de salud se involucró en agricultura orgánica y hoy en agricultura regenerativa y la granja de los fundadores que es la primer granja que compró Rodale en la década del 30 que se mantiene como lugar para visitantes como lugar de difusión instalaciones para albergar a los pasantes porque el Rodale tiene mucho trabajo de pasantes y tiene mucha colaboración de gente que lo visita aquí está la explicación de los programas yo me adelanté con la explicación pero bueno pueden leerla igual van a tener acceso a la presentación así que ya expliqué lo que era cada una la granja de cerdos pensemos que hay 135 hectáreas de investigación no es una parcela de ensayo cada uno tiene sus parcelas pero hay 135 hectáreas de investigación entonces el el modelo que promueve y que trabaja el Rodale es un modelo claramente integrado a la naturaleza y a las producciones de zona por eso está empezando a generar otros centros en otras zonas con otras condiciones agroclimáticas ¿por qué? porque estos son investigaciones abiertas todos podemos visitar el Rodale todos podemos ir a que nos expliquen cómo se hace y nosotros desde hace muchos años este año por el COVID no vamos vamos con un grupo de productores todos los años de Argentina y de otros países a visitarlos y vamos a la Universidad de Pensilvania donde hay un centro de un grupo de investigadores que se llama ROSE que son investigadores que están trabajando en agricultura orgánica y podemos discutir cosas maravillosas que para algunos para mí eran nuevos servicios ecológicos de las hormigas o sea cosas que se están investigando con investigadores de primer nivel insisto replicables demostrables defendibles no la visión simple como la que puedo tener yo como productor entonces es muy importante que entren a la página web del Rodale y que entiendan qué misión está cumpliendo el Rodale y qué función está cumpliendo dentro de la producción de alimentos mundial no sólo la orgánica porque muchas de las cosas que se descubren en la agricultura orgánica son utilizadas por la agricultura convencional como muchas cosas de la agricultura convencional podemos usar el orgánico lo que tiene el orgánico es que no tiene fondos para investigar como la agricultura convencional porque la espalda es distinta aunque esa espalda va creciendo fuertemente es distinta los centros regionales de recursos ya hablé de esto algunos de los socios Patagonia es la parte de Patagonia de productos alimenticios son socios importantes que son los que están entienden la importancia del orgánico entienden y estos son los que apoyan la investigación orgánica y aquí la frase clara del Rodale y de donde empieza la inspiración del Rodale la visión del Rodale suelo equilibrado y saludable para producir un alimento saludable y para lograr personas saludables somos lo que comemos y hay otras transparencias brillantes que no las puedo incorporar porque no da el tiempo ya estamos creo que a 7 minutos de nuestro tiempo que explican la importancia de la alimentación que es lo compartía recién Ruth con nosotros por eso esto es un legado y el futuro es orgánico sin duda no hay duda que es orgánico tendrá cambios matices pero el consumidor es el que está impulsando al orgánico o sea cuando un sistema es tirado desde arriba por los actores finales arrastra toda la cadena y lo que tiene de positivo al orgánico es que es el consumidor el que está empujando esto es el consumidor el que arrastra y recordemos que todos somos consumidores por lo tanto desde el que vende un producto agroquímico hasta el que produce un producto orgánico los dos son igual de consumidores y cuando entienden un mensaje como el que se volcó hoy como el de Ruth cuando entiendan que en realidad el COVID-19 encontró en el planeta un campo de monocultivo casi como para poder moverse porque la agricultura es un pequeño porcentaje y la barrida de la biodiversidad que hay es quitar frenos al avance de los virus y de un montón de enfermedades porque hay barreras naturales que ni siquiera conocemos que son las que actúan que son maravillosas y y este cambio planetario en la medida que la gente se dé cuenta en la medida que entendamos que que la visión cartesiana y newtoniana de un mundo dividido en piezas no nos permite entender la magnitud del todo y la función de cada elemento de ese todo cualquiera como consumidor va a decir quiero consumir alimentos orgánicos yo quiero que la salud sea mi medicamento no quiero que sea una pastilla mi medicamento entonces todas estas investigaciones las que planteó Ruth las que plantearon por supuesto los oradores anteriores que son brillantes brillantes o sea las dos jornadas anteriores que tuvimos fueron brillantes eso es la semilla que plantamos en un consumidor que cuando actúa como consumidor o sea en su dualidad como persona que tiene un medio de vida pero que es un ser humano que vive y tiene una familia y que piensa en un futuro le plantamos una semilla sobre su futuro le plantamos una semilla sobre cómo quiere alimentarse y cómo quiere vivir el presente en su salud y el futuro en su salud y la salud de su familia y sin lugar a dudas va a elegir lo orgánico porque las pruebas están y a las pruebas uno se remite entonces como dice el Rodel unamosnos para sanar el mundo a través de un suelo sano y de los alimentos ¿cómo pueden conectarse con el Rodel? ¿pueden visitar el Rodel? el Rodel tiene una sala de capacitación tiene todos los ensayos para visitar tiene toda la información disponible puede meterse en los eventos que tiene por la web tiene algunos webinars que son maravillosos como yo decía si uno se mete en el webinar de la doctora Sinati sobre el ensayo de vegetales uno tiene una hora para entender qué se está haciendo voluntarios son bien recibidos de cualquier lugar del mundo y son muy importantes porque es una ONG y por supuesto a los que puedan donar porque entiendan las prioridades también son bien recibidos el poder de la agricultura orgánica considerada ya en el tope o sea el 80% de la norma de cumplimiento me permite ser orgánico ese 20% de ahí para arriba que es mejor o fertilidad mejor o biodiversidad es lo que nos permite generar un futuro y un futuro sabio no quiero dejar la presentación sin compartir los contactos de Drew Smith y Jeff Track que son director de operaciones y director de impacto Drew es el PHD que dirige todas las investigaciones así que él es una fuente de información muy valiosa muy valiosa y también de invitarlos a leer el libro de agricultura sin labranza orgánica de Jeff Moyer Jeff Moyer además de ser un amigo y que más allá de la distancia idiomática de la distancia de país los principios de vida son los mismos de todos nosotros él ayer se reía porque le mandé la presentación y me dice bueno no la entiendo pero me parece bárbara bueno el idioma es una barrera pero los principios y valores son los mismos entonces este libro que está en inglés y en algún momento veremos cómo se puede traducir es muy importante para que los productores entiendan qué es lo que se puede hacer el Rodale para reiterarles institutos sin fines de lucro y que tiene el objetivo de a través del suelo sano lograr mitigar el cambio climático mejorar la alimentación y mejorar la sostenibilidad del planeta y sobre todo de los productores productores pequeños muchos productores que se acercan al Rodale son pequeños y necesitamos que esos productores pequeños de todo el mundo sean exitosos porque necesitamos el entramado rural funcionando como corresponde porque es parte de esa barrera de biodiversidad que frena el avance y insisto en esto para los que tienen la oportunidad de salir al campo versus los que están en la ciudad permanentemente ahora con este COVID-60 70 80 100 días encerrados en el campo hay una vida que está funcionando normalmente esos productores están cuidando nuestra biodiversidad nuestra agua nuestros suelos nuestro alimento ellos necesitan nuestro apoyo y es a través de difundirlo al consumidor para que los premios elija que le estamos dando el máximo apoyo nuevamente Graciela Alacase muchísimas gracias a vos en nombre de SIAO en nombre de ICA muchísimas gracias por la oportunidad de compartir lo que hacemos desde el Rodeil y a total disposición bueno Pedro qué maravilla la verdad muchísimas gracias no han parado de llegar felicitaciones manitos agradeciendo deditos para arriba agradeciendo digamos todo lo que íbamos compartiendo muchísimas pero muchísimas gracias por esta excelente exposición vamos a ver